El asunto de Facebook y la gente de Cambridge Analytica, bien brevemente lo voy a explicar. Ustedes recordarán que yo siempre he sido, a través de todos los años, nosotros aquí en Tecnético, siempre hemos aconsejado de que esos quiz, esas encuestas que salen en Facebook o esas aplicaciones dentro de Facebook, no son las que instalas en tu teléfono, las que instalas dentro de Facebook, para que, por ejemplo, ¿cómo me veré de aquí a 20 años? O déjame poner mi foto, por ejemplo, la que estuvo corriendo los otros días. ¿Cómo me vería yo como si fuese mujer? O si fuese mujer, ¿cómo me vería yo como si fuese hombre? Todas esas aplicaciones, cuando tú las instalas dentro de Facebook, tú estás autorizando a que esas aplicaciones tomen tu información y la utilicen para lo que Facebook les permita. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a remontarnos rápidamente a previo al 2014, donde Facebook tenía unas reglas muy liberales en cuanto a cómo las aplicaciones podían utilizar la información que recogían las personas. Y no solamente de quien instaló la aplicación, sino de los amigos, o sea, de los friends en Facebook. Y es a través de esa forma como funcionaba Facebook para aquel tiempo que permitió que este investigador ruso pudiese obtener un permiso de Facebook para ofrecer una aplicación que se llama Your Digital Life, si no me equivoco. Y entonces, por medio de esa aplicación, que era un quiz, se pudo obtener un montón de información, no solamente de las personas que autorizaron el quiz, instalarse en Facebook, sino también de las amistades. Es ahí donde la cantidad de información que pudieron acumular creció de 500 mil personas, que fueron las que instalaron esa aplicación, a 50 millones de personas. Entonces, esta información, una vez adquirida, fue pasando de mano en mano hasta que llegó a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa fundada por uno de los donantes más grandes de la campaña de Donald Trump y tuvo como director ejecutivo a Steve Bannon, el famoso Steve Bannon, que era asesor del presidente Trump en la Casa Blanca y que fue despedido, o él se fue o lo votaron, dependiendo de lo que usted le pregunte. El asunto es que esa información sirvió para que Cambridge Analytica creara un perfil y pudiese determinar cuáles de esas 50 millones de personas estaban más inclinadas hacia una dirección política que a otra. Hay un refrán que dicen que cuando te dicen algo que no es cierto un montón de veces, tú terminas creyéndotelo. Eso fue lo que sucedió. Esta gente utilizaron esa información para crear noticias falsas distribuidas por medio de Facebook y anuncios también en diferentes plataformas que esto lo que hizo fue que diseminó información que favoreciera a que una persona se inclinara para votar a favor de Donald Trump. Y entonces ahí es donde viene este gran escándalo en el cual Facebook estuvo silente por todo este tiempo, inclusive ellos fueron notificados en el 2015 y en el 2015 le pidieron a Cambridge Analytica que borrara la información, pero simplemente le dijeron, mira, borra la información, pero no se aseguraron de que lo hicieran. Así que Facebook estuvo silente por casi tres años de que esto había sucedido y no se lo había dicho a nadie, ni a todos nosotros los usuarios de Facebook, ni específicamente a las 50 millones de personas que se vieron involucradas involuntariamente en esta situación que fueron manipuladas por medio de noticias y anuncios circulando en las diferentes plataformas online, incluyendo Facebook, y que pues probablemente muchas de ellas terminaron cambiando su opinión sobre Donald Trump e inclusive posiblemente hasta votaron por él. Y esto es una manipulación burda y crasa de la democracia. Y por eso es que esto ha explotado tan duro y tiene tanta importancia, porque te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos, porque hoy día todos estos sistemas, la tecnología es maravillosa, pero ciertamente puede ser utilizada de formas nefastas. Y hemos visto cómo hoy día prácticamente todo puede ser recreado, inventado, y uno lo ve y uno dice, jura que es cierto, cuando es una fabricación completa. Así que, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Facebook va a tener que implementar, y ya anunciaron de que van a estar tomando una serie de medidas, me parece que es un poco tarde, pero bueno, van a tomar varias medidas, pero lo más importante es que nosotros como usuarios tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Cuando veamos algo que llega a nuestro timeline, un anuncio que veamos, que vaya en contra de lo que nosotros queremos, vamos a informarnos. Tenemos que ver de dónde es que viene esa información, quién es que la está emitiendo, cuáles son las credenciales de ese website en el cual están publicando esta información. Porque recuerden una cosa, la Internet es como el papel, que todo lo aguanta. Y la realidad es que está de parte nuestra tomar responsabilidad, porque si no, esto que pasó, esto que está pasando, el mundo que vivimos, se va a poner mucho peor. Así que, eso es lo que está pasando con Facebook y Cambridge Analytica, y esto no termina aquí. Facebook ha perdido sobre 35 mil millones de dólares en el valor de sus acciones. El mismo Mark Zuckerberg ha perdido 9 mil millones de dólares. Es 9 mil millones de dólares más pobres. No le va a hacer mucha diferencia, pero la realidad es que es una pérdida importante. Y ahora nos toca a nosotros, pues, con estas nuevas medidas que se vayan a anunciar y todos los cambios que van a suceder, estar bien pendientes, porque está en juego no solamente nuestra información, sino lo que sucede y lo que es posible lograr cuando la información nuestra se sale.